La polémica nuevamente está instalada, ya nos acompaña en nuestro programa un tremendo bailarín y periodista, Pablo Vázquez. ¡Digámoslo! ¡Periodista! ¡Pero la polémica está instalada respecto a este tema! Curiosamente lo comentamos con Juan José, nuevamente al parecer Andrés Cañolev no está en el país cuando recibe estas bromas de Jerko Puchento, el personaje en el marco del apoyo a Manuel Lago. Muchas personas nos preguntamos, sí, es como descontextualizado, porque cuando había que criticar el sistema, los políticos, cosas que sí entiendo que hizo, ¿por qué desviar un poco la atención y la rutina, básicamente, con el tema de Cañolev, que era un tema que ya estaba salvado? Mira, escúchame las palabras en el contexto que se emitieron en este apoyo a Manuel Lago de parte del personaje de Daniel Alcaide. ¡Cañolev, que se fue conmigo! ¿No está por ahí Cañolev? ¿No? Ah, no, que viene que está ahora estallando indios pícaros, si me acordé. Oye, si se está tallando un indios pícaros a un metro ochenta, va a ver. Y yo lo único que le dije que quería morir como un caudal policán, en la pica, nada más, se lo pongo conmigo, bueno, no importa. Reitera un poco la rutina. ¿Sabís que? La hace de otra forma, pero el sentido de la rutina es lo mismo. Sí, pero sabés que, me lo voy a tirar nomás, pero sabés que escuchándolo por el tono, me da la impresión que hasta, creo yo, teoría nomás, que le pongo aquí arriba de la mesa, es que es como que se le olvidó algo y mientras le están dando instrucciones, rellenó, rellenó con algún pendiente nomás. Ah, sí, pero como que no era parte del libreto, es como, mientras recibo instrucciones, ¿por qué era pito de nada? No, pero yo creo que es parte de la coherencia del personaje. Ahora, igual es correcto, pero... Era la primera aparición pública de Jerko Buchento después de esta polémica, recordemos que se dio en el último capítulo de Vértigo, fue a principios de enero, hasta del verano. Pero como que no lo tomó fuera el libreto, por cierto. Lo retomó fuera el libreto, o más bien quiso dejar en claro de que, por muy enojado que esté Cañulev, él va a seguir riendo, si va a seguir haciendo sus chistes. No, no, callarán. Yo creo que por ahí va un poco, Pablo, no sé qué piensas tú. Yo creo que peor aún, si tuvo falta de texto y todo, yo creo que su creatividad debería haber ido por otro lado. Estamos en un momento en que el país está viviendo elecciones primarias, está viviéndose la aprobación de matrimonio homosexual, también ese tema delicado, que yo creo que no es un momento como para, sobre todo en un apoyo para una causa que también se está por la legalización de la marihuana. Entonces, yo creo que no va una ni con la otra. Entonces, yo creo que si vaya a estar apoyando una causa en la cual estamos todos apoyando, yo creo que también debería sumarse a eso el apoyo a las minorías. Exacto, que también lo ocurrió en esa misma instancia, digamos, al día siguiente también hubo una marcha, digamos, por la igualdad. Pero en ese sentido también, Salfate, hay que ser justos, porque en ese momento se criticó que Daniel Alcaíno y Jorge López eran homofóbicos, que eran racistas, cosas que claramente ellos no son. O sea, Daniel Alcaíno, un tipo excelente, un muy buen ser humano, un tipo que apoya específicamente la causa Mapuche y también la causa... Pero es súper contradictorio, yo se lo comentaba a Salfate, lo mismo que dice Pablo, es contradictorio, porque si tú estás por las causas, cuando tú estás defendiendo las libertades en todo sentido, cuando tú de alguna manera estás haciendo ver que muchas personas han sido pisoteadas en su dignidad y en sus derechos... Cuando el tema es frágil. Aparece esto de nuevo, yo al menos acá me declaro incompetente, es como exijo una explicación, no sé para dónde va, no sé cuál es su objetivo, trató de hacer reír a la gente, a mí me dio la sensación, por lo que escuché, que aparentemente no provocó lo que él en una de esas... Intentó las palabras de Daniel Alcaíno en la nota, después de esta polémica, a mí me hacen interpretar, si yo lo escucho en ese momento, es que él buscaba de alguna manera desligarse, no pide disculpas ni mucho menos, pero de alguna manera se desmarca, ¿no es verdad? Y pasan los meses y vuelve a por lo mismo, porque dice más o menos lo mismo que lo que hizo en la rutina. Ahora, claro, en esta ocasión lo hace en la calle, no la hacen en Canal 13, yo quisiera ver si es que él lo va a hacer en Canal 13, porque una cosa es hacerlo en Canal 13 en vivo y hacerlo en la calle, en la calle distinto. Yo creo que sí, yo creo que apenas comienza la nueva temporada de Vértigo, va a volver recargado y va a hablar de Cañulep, yo creo que es parte de la congruencia que Jorge López y Daniel Alcaíno han tratado de construir con este personaje Jerko Puchento, de verdad, es un personaje que muchas veces puede pasar por cruel, pero que tiene ciertos personajes de la farándula de casero, y es así, y el personaje que se enoja, más le dan, más le dan. Yo creo que por lo mismo, Julita, también Andrés está viendo otros canales también, por lo mismo, porque ya que no recibió el apoyo de Canal 13, como corresponde, yo creo que también Cañulep está viendo otros canales, otras ofertas laborales, porque, no lo sé, yo creo que hablaron de TVN incluso, y está bien, porque si tu canal no te apoya, si tu canal, y además que Cañulep no tiene que demostrarle a nadie que es un excelente profesional, es un excelente periodista de espectáculo, que es el único casi de los que quedan que es periodista de espectáculo, y que va a entrevistar a los artistas afuera, entonces realmente yo creo que él tiene una trayectoria que hay que respetarla así como todo. Además es interesante porque cuando él manda la carta al Día del Mercurio, nosotros lo comentábamos en el matinal de nuestro canal, claramente ya había pasado por el sedazo de haber pedido de alguna manera el respaldo de las autoridades del canal, cuando él siente, yo estoy interpretando, cuando él siente que no está el respaldo, escribe la carta al director, era obvio que primero intentó con las autoridades del canal el respaldo, y cuando lanza la carta al director del Mercurio y posteriormente tampoco hay un respaldo explícito del canal, bueno, él de alguna manera no se siente para nada respaldado, más allá que tenga o no tenga razón. Es un poco como los políticos que dicen, onda yo apoyo, claro, el matrimonio entre los mismos sexos, pero al momento de los que hubo... ¿De votar? ¡Bum! Se lo olvidan. Vamos a esperar a ver qué pasa con Andrés Cañulev cuando llegue a nuestro país, a ver quién le contesta en esta oportunidad a Daniel Alcaíno con su personaje Jerko Puchento, o si definitivamente hace caso omiso y prefiere ignorarlo y no enganchar con estos dos chistes.